¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está señores, vamos a hacer la tercera por ahí rifada de A300 Ya están por aquí unos guys que van a participar A ver quién va a entrar Esta va a ser sorteada De A300 Esta es Cuadra y El Dorado Este es Cuadra y El Dorado señores Este es Cuadra y La Gloria señores Cuadra y La Gloria Los atrasitos vienen para allá Se ve que es el Terrible Cuadra y El Peri Acá viene Cuadra y El Dorado señores ¡Échale, Max! ¡Vamos a ver qué caballito es este! ¡Vamos a ver qué caballito es este! El de Amarillo El de Amarillo El de Imperio ¡Fuera y La Gloria señores! 3 grados más de 300, para que se llene, 3 grados más de 300, para que se llene. 2 grados más de 300, para que se llene, 3 grados más de 300, para que se llene. 3 grados más de 300, para que se llene, 3 grados más de 300, para que se llene, 3 grados más de 300, para que se llene. 3 grados más de 300, para que se llene, 3 grados más de 300, para que se llene. 3 grados más de 100, para que se llene, 3 grados más de 400, para que se llene, 3 grados más, de 300, para que se llene. que me encanta y a o o o o o o o la moria son olivos no hay 2 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 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 17 16 17 18 19 ¡Gracias! 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 Ahí está, señores, por ahí. La cuadra El Dorado, en el cajón número uno. Imperio en el dos. Esquipulas en el cuatro. Jarochos en el cinco. Y La Noria en el cajón número seis. Pero está adentro, señores. Pero está adentro, señores. Eso todavía tenemos otras dos más. El cajón número tres queda libre, señores. Ya no más falta La Noria. Y acaba de entrar por ahí. En el cajón número seis. Están adentro y están jugando. Y el nervio está dando suerte para todos. Todos están desplazados, sí, cierto, de frío. O chilla el sartén, o chilla el niño. Esta tarde. Vámonos. Sigue dentro, señores, sigue dentro. Ahí están bien puestos, por ahí. En esta queseta de caballos viejos. De ocho y más. Igual se la lleva. ¡Vámonos! 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 al de nuevo imperio señores sacaron al de nuevo imperio los sacaron y a veces las carreras allá se pierden en las puertas cuando se flipian los que vayan no sabemos que haya pasado por allá pero ya sacaron los ejemplares parece que se estaba flipiando por ahí en el cajón número 5 ya ni si sabes si la raza está temblando de frío o está temblando de miedo ya van para adentro otra vez señores adentro de la puerta 1 adentro de la puerta 1 a ver por ahí mi compa hubo que agarró por ahí a imperio ya esta noche por acá con mi carnal muero ahi van otra vez para adentro señores ahi van otra vez para adentro señores va para adentro garochos está adentro señores acá se ven los rebundidos cabrón ahí están recién adentro señores cállate vámonos están adentro y están jugando puertas se vinieron señores miren nomás ahí se ve lo bonito ahí están los choques y esos son los que se quedan a veces atrás por chocar señores miren nomás ahi esta el dorado señores el dorado se la lleva señores segundo lugar se la lleva al cuadro imperio ya ganaste ping pong ya ganaste ping pong ahí se la lleva al cuadro ayúdala el dorado señores el dorado señores el dorado señores esta morando usted que están tomando de dolor que están tomando la cabeza de ahí la cabeza le gana al peino señores le gana al peino señores por favor del barcito memoria Otra cerochina Ahí está recita Se me lleva el donario Segundo imperio De memoria Cerochos y vestibular Cerochos y vestibular